Una mujer joven y un menor de edad fueron atropellados en la avenida Guadalupe Hinojosa, a la altura de la colonia Santa Anita. La mujer y su hijo se dirigían a la escuela cuando sufrieron el accidente. Paramédicos de bomberos se encargaron de atender a las víctimas y trasladarlas a un hospital. El presunto responsable de los hechos se dio a la fuga. Con información de MBM Televisión.